Siempre que una raíz cubra a toda una fracción, esa raíz la afecta a cada uno. A ver, primero al de arriba, a esto. Así que busquemos dos números iguales que multiplicados te de 441. Así se hallan las raíces cuadradas. Probando, por ejemplo, 20 por 20 es 400. Entonces falta, aumentamos a ver a 21. 21 por 21, ahora sí da 441. Por eso todo esto es 21. Ahora, debajo. Ahora que me dé 144. A ver, probamos y fácil, ¿verdad? 12 por 12, 144. Por eso todo esto que está abajo, vale 12 nada más. ¿Se puede simplificar o ahí queda? A ver, ¿habrá algún número que lo divida al 21 y al 12 al mismo tiempo? Sí, entre 3, ¿verdad? Arriba 21 entre 3 es 7 y abajo 12 entre 3 es 4. 7 y 4 ya no tienen otro número que los divida al mismo tiempo. Así que ahí queda. 7 cuartos es el resultado. 9 cuartos es el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!